Saludos a todos iracundos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es Albricias, la sección de noticias. De nuevo estamos aquí en un vídeo sobre los campeones que están en la rotación semanal, por si acaso queríais comprar alguno de ellos. Aunque en esta ocasión, en esta semana en concreto, yo me ahorraría los pays por si acaso, ¿sabéis? Porque está a punto de salir Ivern dentro de nada, dentro de un día, dos días más o menos. No sabemos ni las habilidades que va a tener, ni nada. Y quizá lo veis, veis las habilidades y decís, mmm, este campeón me gusta, ¿sabéis? Y en ese momento decís, mmm, ojalá hubiera ahorrado pays para comprármelo. Pues precisamente eso es lo que debéis hacer, debéis ahorraros los pays, por si acaso. Pero no me enrollo más y vamos con los campeones que están en la rotación de esta semana, como digo. Y son Diana, Kha'Zix, Lissandra, Lulu, Nasus, Rengar, Ryze, Tamkench, Varus y Bane. Y eso es todo queridos iracundos, sin más, ala, a disfrutar. Daré a like si te ha gustado el vídeo, o suscríbete a mi canal. Y si quieres puedes compartirlo, o simplemente mandarme a cagar.